La verdad, que porque estoy enamorado de Lu Soy mejor amigo, soy su mejor amigo, no puedo estar enamorado de ella Porque tengo tres mejores amigas, o sea, soy mejor amigo de Dani, de La Segura No tengo mi vestido para la carpeta roja, voy a tener que ir así ¿Qué piensas? ¿Nos gusta? Maris está haciendo el maquillaje ahora mismo Bebes, ¿qué piensan que me voy a hacer a mi pelo? Le quiero decir gracias a todos por las oraciones, todavía estoy esperando el vestido He tratado de llamar a UPS, no me contestan, pero va a llegar, tengo fe Les tengo noticias sobre mi vestido ¡Llegó mi vestido! No voy a estar en jeans de los billboards, voy a estar en un vestido hermoso Entonces, súper pendiente para verlo Ya estamos en camino a los Latin billboards Estamos súper, súper emocionados, nos vemos allá Miren a quién nos encontramos Miren a quién nos encontramos Miren a ustedes ¡Las amo, las amo! Es decir, no tengo si a falta Mira, todas listas cogiendo una... Una cervecita No me encanta Ya terminamos los slits en billboards fueron increíbles, ahora nos vamos a cambiar, mira el vestido de Maddy María, oh my god, se hermosa, ahora nos vamos a cambiar y vamos a listarnos para un after party conocí a alguien aquí en el baño, Jennifer, estaba triste porque a su celular se le murió pero yo le dije, mi celular sirve, entonces te amamos mire estoy muy feliz con la noticia de que vamos a estar en premio hit vamos a hacer un showcase allá, así que gracias a ustedes, a todos los que nos siguen por apoyarnos siempre, porque sin ustedes esto no sería posible, se los puedo garantizar no sería posible, es la primera vez que veo unos premios y de verdad estoy muy agradecida por la invitación, muy emocionada voy a dejar constancia de que estoy esperando que la seguro me mande la dirección para irme todos ustedes son testigos que si me desperté yo era una persona muy feliz y de repente ¡blum! pero aquí está bueno en este momento voy literalmente a comprar maquillaje para arreglarme no sé qué me vaya a hacer hoy la verdad porque bueno, les cuento que mi traje de hoy es rojo y no es un vestido entonces si me pueden enviar referentes de cómo les gustaría verme, pues a mí no me choca o sea, literalmente soy una obsesiva porque, bueno, obviamente traje de mi maquillaje pero dije, no tengo que ir a comprar maquillaje porque, o sea, como así tengo que ir al punto directo, porque puede que vea cosas nuevas entonces aquí, aquí voy, la verdad es que no sé, no sé qué hacerme, no sé cómo maquillarme si es más natural, si es cargada, no sé, en este momento no tengo nada de maquillaje estoy hecha una chica espectacular compré esta paleta de Natasha de Nona que como está ¡ah! estoy obsesionada con los colores que tiene y mirenla, o sea, es como colores súper básicos pero con los que uno realmente se hace un look todos los días es muy linda esto es una cremita para el cuerpo pero deja la piel hermosa o sea, es que les quiero mostrar todo, pero ok, vamos por partes ya hace un tiempito salió pero no, o sea, tenía tantas ganas de tenerla, miren o sea, los colores divinos es más, me quiero maquillar con esta hoy tengo un reto demasiado personal de cómo maquillarme porque realmente pues me puse de necia y dije, no quiero que nadie me arregle, nada me voy a arreglar yo sola y punto y la necedad, ¡ah! se me quebró una uña, no, o sea, en fin el punto es que tengo un reto y ya me estresé porque no sé qué hacer miren a quién nos encontramos miren las amo, las amo, las amo, las amo, si no te pasaba falta miren todas listas poniendo una... pero me encanta aquí tenemos a todas las colombianas que nos las veo, por favor o sea, yo ya había visto a esa mujer hace días que nos demostré que no me gustó tan perfil me huía me huía, no me quería ver o sea, Pau y yo o sea, Pau y yo nos conocimos desde que éramos miniaturas o sea, más gasta y merita y ya llegaron nuestro gran estilista de pelo ¿cómo creen que me voy a poner el pelo? es muy diferente, nunca me lo pongo así pero bueno, adivinen, ¿qué creen? Dani todavía no tiene el vestido entonces sigan rezando, sigan rezando mis seguidores sí me conocen todo el mundo dijo que me va a tener el pelo arriba y así está ahora, ¿están listos para el vestido? ¡Mani, mi vestido! ¡Espera, ¿están aquí? ¡A la Dios que me va a dar el vestido! Entonces, les rezamos a todos los ángeles a la Virgen María a todos los dioses que se quisieran y el vestido de Dani ya llegó ¡Está aquí! ¡No me tengo que poner jeans! So Dani va a llegar al red carpet con un vestido bello Bebes, llevamos para los latin billboards Muchos pensaron que mi vestido iba a ser rojo y estaban correctos Es porque el robo se le ve tan lindo a María y el de Dani es azul ¡Los vemos allá! Ya vamos a entrar al evento les quiero decir una gran gracias a todo mi equipo que me maquilló que me hizo el vestido Mayra que me hizo el pelo Heather que me hizo mi maquillaje y Vintage Couture les voy a dejar toda la información ahí muchísimas gracias hicieron un gran trabajo y estoy súper súper feliz Estos latin billboards fueron geniales ahora vamos a el actor card ¡Ey! Les voy a decir un cuento ayer cuando me estaba maquillando mi agencia me llama y me dice que tengo que adicionar para un proyecto que es urgente y yo estaba como que bueno ya me voy a ir para los latin billboards no voy a estar lista él me dijo lo hizo para mañana en la mañana entonces yo dije listo fui a los latin billboards hice todos mis eventos hice todo lo que tenía que hacer no tomé ni un trago me preparé bien llegué temprano a la casa y saben lo que hice audicioné esta mañana con la ayuda de Dani y dimos una gran gran audición y les digo eso solo para decirles que si ustedes tienen un sueño no pueden hacer ninguna excusa o sea sea lo que sea uno siempre tiene que estar listo para trabajar y darle su 100 mil por ciento a todo porque si es tu pasión si es tu amor háganlo y háganlo con todo todo el amor del mundo y no dejen que las cosas pequeñas lo paren a ustedes